Sí, desde esto lo hacemos institucionalmente, lo hacemos como bloque. Había cuenta de que la semana pasada estuvimos en este mismo lugar, invocando un poco a la comunidad a reordenarnos en virtud de lo que había manifestado el doctor Ruiz, que se hizo presente aquí en el Consejo, casi implorándonos que nos preparáramos de otra manera para enfrentar la segunda ola de COVID. Después de haberlo escuchado, nosotros convocamos a los medios de Belville y dijimos la situación es preocupante, nos lo manifestó el doctor Ruiz y creemos que cada cual tiene que hacer su parte. Lo que intentábamos era sumarnos a lo que es a todas luces una necesidad de que las cosas se ordenen y que cada cual cumple el rol que le corresponde. En tanto vecino, el uso del barbijo, el distanciamiento. Pero si pasamos a la parte de la responsabilidad institucional, nosotros somos representantes de nuestros vecinos, desde el Consejo o en el Ejecutivo han sido nombrados para que den cuenta de lo que el vecino tiene como expectativa. Ahora, después de esa convocatoria, vimos que el intendente en persona llamó a colaborar y nos encontramos con que durante el fin de semana se realizó una fiesta en la que participaron funcionarios del Ejecutivo de primera línea. Entonces, digo, tenemos que tener un poco de coherencia al momento de solicitar. Si realmente tenemos expectativas de pasarla de la mejor manera en esto que es una situación muy preocupante, bueno, mal hacemos en no ser nosotros los representantes, cada cual el que de alguna manera dé el ejemplo. De eso se trata, ni más ni menos. Si no respeta el funcionario, queda habilitado el vecino para decir, bueno, pero a ver, si a ustedes les están pagando inclusive para que hagan lo que nos están pidiendo que nosotros hagamos, o sea, seguimos con un desorden que nos va a llevar al peor de los escenarios. De eso se trata, simplemente. Es decir, no se puede tirar inmediatamente. Creo que la conferencia la tuvimos el jueves y el viernes se habla de esta fiesta, o sea, se realizó esta fiesta en la que participaron los funcionarios que aparecen en las fotos. Es decir, no nos estamos inventando, están las fotos a disposición, están las fotos. Y hoy con las redes sociales poco se puede tergiversar lo que realmente sucedió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!